Actualmente, conocer la situación de tu vehículo, saber si tiene alguna multa, si cuenta con el seguro obligatorio SWAP o revisión técnica, es tan sencillo como ingresar la placa patente a las plataformas que servicios como el registro civil u otros tienen para dichos fines. Pero la situación cambia drásticamente cuando no sabes dónde se hizo el último pago de tu permiso de circulación. Para esto, debes concurrir a alguna municipalidad a consultar, en donde dichos servicios deberá solicitar, en caso de no tener registro, la información a las 344 municipalidades restantes. Obviamente, la respuesta no es inmediata, ya que, desde la municipalidad, el funcionario encargado debe de revisar en su sistema de información si existe dicho pago, para luego contestar ante la consulta, gastando tiempo y recursos. Además, otro problema recurrente es que determinados correos ya no existen o que la persona a cargo es otra. A esto se le suma que no existe un directorio nacional de funcionarios como una base de datos unificada, lo que hace aún más engorrosa la situación. Ante esta problemática nace CrossPCV, una plataforma web de servicio gratuito que pone a disposición de cualquier persona una base de datos donde se recopila la información sobre el pago de los permisos de circulación de gran parte de los municipios del país. De esta forma, los funcionarios municipales, por medio de una clave personal, podrán subir la información de su parte comunal vehicular e informar de bloqueos, permitiendo que sus homólogos de otras municipalidades tengan dicha información a la mano y conozcan la situación legal del vehículo, previniendo sobre documentos falsificados o protestos de cheques. Mientras que las personas naturales podrán consultar sobre dónde fue afectado el pago del permiso de circulación y los datos de contacto, sin entregarles datos comprometedores. CrossPCV se transforma en una herramienta útil para la intercomunicación entre los distintos municipios, acelerando el proceso de información sobre los vehículos pertenecientes a su parque comunal, permitiendo a la ciudadanía acceder a esta información de forma fácil, eficiente y actualizada, y en la palma de su mano. A la fecha, cuenta con cerca de 5 millones de registros, de un total de 291 municipalidades del país, con más de 700 consultas de patente y más de 300 visitas a la página web.